Un saludo para Yarsinio y para Eli Se han visto el primer año secundario Por favor Se han visto el primer año secundario Por favor Tú lo tiras para atrás Es un baile Que se baila de noche Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras para atrás Y lo tiras para adelante Los tiras para adelante Los tiras pa' atrás, los tiras pa'lante Los tiras pa' atrás, ahora ve Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice Así Te reversa mami, te reversa mami Te reversa mami, te reversa Te reversa mami, te reversa Te reversa mami, te reversa Pa' atrás pa' atrás pa' atrás Eso, y de los de las palmas De los de las palmas, gracias Esto pa' que lo bailes, la hora en adelante Esto pa' que lo bailes, la hora en adelante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Es un baile, que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú los tiras pa'lante Y los tiras pa'lante 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 Ahora, eh Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos Formando una fila y haciendo Así De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha, agacha Agacha, 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 agacha Te reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, agacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!